La vida de la vida La vida de la vida Una tela de ternura Para los días en que mis hijas tengan frío Pero, cercenando de golpe mi sopor místico Siento una tibieza extrema que me sacude las venas Un dedo diminuto que me devuelve de un susurro a la realidad O a la mentira Mamá, despierta, que Marta se ha hecho caca Mamá, despierta, que Marta se ha hecho caca